El sábado, jornada 12 de la Liga MX. Tras una derrota en Tijuana, los rayados buscan recuperar la senda ganadora. Cuando reciban a los cementeros, que vienen con la maquinaria cargada, se juegan tres puntos decisivos. La Liga MX, el sábado, a las 10 p.m. este, 7 p.m. pacífico. En vivo por Fox Deportes. En vivo por Fox Deportes.